1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santanera en la rosa! Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da Ay, tiene color de canela ¡Ey! Que mucho vale la pimienta ¡Ey! ¡Como estoy descontento, oye caramba! Con su pollera polora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora, mira como hay aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Así? Así como, bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia Con su pollera polora, 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 y con la santanera Con su pollera polora, 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 polora ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! Mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás ¿Cómo dice? ¡Como dice! ¡Con su pollera polora, polora, polora! Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada, y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada, y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera, ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada, y a Colombia Y México en la casa, y Veracruz, sí señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor y el menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor y el menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido ¿Qué vale más, yo humilde y tue orgullosa? ¿Qué vale más, yo humilde y tú orgullosa? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Y qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Oye, y esto se puso sabroso Con la sonora santanera En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Y en un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Dice en un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela a la mar me tiro Y en un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo No puedo verte triste Porque me mata tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Lo escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Oye Mira que rico Y ahora con La sonora santanera Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Y ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti a Nazareno Carmencita de mi vida Carmencita de mi vida Carmencita de mi vida Y el rizo Y el rizo de tu cabello Oye Oye pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa Se la debemos a Roberto Manolo Giorgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay Carmen Y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír. Miro el tiempo pasar, el invierno, todo menos a ti. No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero no pararte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancar Pensando arrancar Te busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro Fuiste el milagro Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Y por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Ay, de mi corazón Ay, de mi corazón Ay, de mi corazón Y en el negro azabache de tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Charly Cata Colombia en la casa Como siempre hacía falta Gracias Gracias Yo te soñé Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me amar Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi vida Marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Yo sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Yo Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Recibelas Recibelas Mujer No digas no Y ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Y un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Vas por lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si Sé que estás ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo interrumpí Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Y ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Vas por lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y ponles agua fresca en un jarrón Y llévalo al buro junto a tu cama Y ponles agua fresca en un jarrón Y ponles agua fresca en un jarrón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón 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 Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Un viaje en la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Un, dos, un, dos, tres, cuatro Venga Venga, chicos ¡Apa! ¡Qué rico! ¡Qué señores! ¡Colombia y qué rico! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí, sí! ¡Dámelo! ¡Ja, ja, ja! Al son de los tambores Esta negra se amaña Ajá Y al sonar de la caña ¡Es la cosa! Van brindando sus amores ¡Ja! Es la negra en soledad ¡Ja, ja! La que goza mi cumbia Que esa negra zaramuya Oye caramba Con la pollera bolona De aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena! Con su pollera color Mira cómo baila Mira cómo mueve la pollera Colora Con su pollera color Esa negra querida Esa negra Esa negra Esa negra linda Oye mamá Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador Y Panamá Oye mamá Santana 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 Esa negra Es la cosa ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiraciones ya me da Ay, tiene color de canela Que mucho lo hará la pimienta Como soy de contento Oye caramba Con su pollera color De aquí pa' allá De allá pa' acá Que buena está Con su pollera color Y un saludo gordial A mi país Colombia quiero dar Con su pollera color ¡Ja, ja, ja! Bueno Charly ¿Cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah sí? Así como Bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia Con todo Con su pollera color Colora Con su pollera color Y con la santanera Con su pollera color ¡Ja, ja! Con su pollera color ¡Ja, ja! Con su pollera color ¡Eso, chicos! ¡Congo! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con su pollera color Ay de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su bollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su bollera colorada Y es que por México se baila la bollera colorada Con su bollera colorada Ay mira como baila, mira como mueve esa bollera colorada Con su bollera colorada Básica Colombia Y México en la casa Y Veracruz Sí señor ¡Cresale! Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tu débil hermosura Ay piensa que en el fondo de la fosa Y piensa que en el fondo de la fosa Y piensa que en el fondo de la fosa Ahí llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, yo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Oye Y esto se puso Sabroso En un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás Rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás Rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás Rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás Rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Como la cosa Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, a la mar me tiro Y en un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo No puedo verte triste Porque me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás Y en un bote de vera, sin ancla y compás La gloria de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre del corazón